Funeral de Octavio Caña, mejor conocido por su personaje de Benito en Vecinos. Así fue su último adiós. Benito, de la serie Vecinos, falleció a la tarde del viernes 29 de octubre tras recibir un disparo de bala. Ayer su cuerpo fue despedido en un funeral. Durante las primeras horas de este sábado se reportó que Octavio Caña, quien interpretaba a Benito Rivers en la serie Vecinos, falleció por un impacto de bala después de una persecución policial. Las familias del actor, compañeros y seres queridos se reunieron la tarde de ayer para el funeral del joven. Varios programas de televisión, a través de las redes sociales, compartieron videos de cómo lucía el féretro de Benito, el cual se encontraba rodeado de ofrendas que hacen honor al joven que murió a los 22 años. Rodeado del ataúd gris donde se encuentra el cuerpo del histrión, se ven decenas de fotografías de Octavio, desde su niñez en Vecinos hasta su juventud y en compañía de Nerea Godínez, con quien hace tan solo unos meses se había comprometido. Luego de la lamentable muerte de Octavio Caña, presuntamente a causa de un disparo, sus familiares y amigos le dieron el último adiós en el funerario ubicado en Tlalepalta de Paz, Estado de México. En punto de las 12 del día, el día de ayer, llegados a Ocaña, quien dio vida a Benito en la serie Vecinos, se dieron cita en las instalaciones de Galloso. En tanto, su familia rompió el silencio y a través de la cuenta oficial de Ocaña, dejaron un emotivo mensaje para expresar el dolor que tienen al perder a su hijo. Gracias a todas aquellas personas, grupos, amigos y familiares que están dando su último adiós a Octavio, estamos devastados, no hay palabras para describir este enorme dolor que nos deja tu partida. Estabas aprendiendo a volar y las personas que se supone deben de cuidarnos cortaron tus alas. Justicia para Octavio Ocaña, escribió la familia del actor. Asimismo, su padre, Octavio Pérez, pidió respeto para la memoria de su hijo y reveló que los restos del actor descansarán en su natal, Tabasco, a donde ya fueron trasladados por vía terrestre. Desde las 11 de la mañana, decenas de personas llegaron a la sala 1 de la agencia funeraria para colocar arreglos y dar el pésame a la familia del actor, quien falleció en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes luego de recibir un disparo de arma de fuego cuando condució su camioneta en la autopista Chamapa Lechería. Octavio N., padre del actor, llegó en compañía de familiares y denunció los altos índices de violencia en el Estado de México, además de los delitos cometidos por policías municipales, estatales y otros servidores públicos. Agregó que va a exigir una investigación a fondo para que se esclarezca lo que sucedió. Exactamente la tarde del pasado viernes en la autopista Chamapa Lechería, donde el actor que interpretaba el papel de Benito River fue presuntamente perseguido por policías mexiquenses hasta culminar en su terrible asesinato. Corona de flores de parte de la producción de vecinos llegaron a la funeraria en Tlanepaltra, donde velaron al actor. Mientras los detalles de su muerte se esclarecen y se mantienen en tendencias redes sociales, su familia optó por la intimidad para despedirlo. Los familiares recibieron abrazos de sus allegados en la entrada a la sala, pues apenas salieron por la presencia de los medios. Las únicas aclaraciones que dieron fueron para que la gente no se quede con una imagen errónea de Ocaña, pues su padre sostuvo que los hombres que iban en la camioneta con su hijo eran gente de confianza a quienes él les había puesto para cuidarlo. Después de que les entregaran el cuerpo a las 10 horas del domingo, la familia planeó llevar el cuerpo a Tabasco, de donde son originarios y donde la camioneta, con los restos de Benito, salió rumbo a su estado natal para que descanse en paz en la tierra que lo vio nacer. Descansa en paz el talentoso actor juvenil.